Hola, buenas noches! Me quedé ya a la guardia, boludo No sé qué mierda me pasa No sé cómo puede existir una aplicación Para que te avise cuando tenés sed, boludo O sea, no tiene sentido A mí me pasa que me llega la aplicación y esta Te suena como una especie de notificación Que tenés que tomar agua, ¿viste? Que el mensajito de mierda, así el pedorro A mí me pasa que lo procrastino Porque yo procrastino todo, boludo Me llega el mensajito y bueno, lo paso, lo paso Llega a las 3 de la mañana y tengo que tomar 12 vasos de agua, boludo ¿Entendés? Lo más cerca que estuve a estar ahogada Lo más cerca que estuve a estar ahogada hasta ahora Es eso, o sea, es esta aplicación Yo creo que tiene que venir con un guardavidas esta aplicación ¿Entendés? Porque Si, boludo, son las 4 de la mañana y estoy en casa Estoy en el piso y... No puedo ni respirar Boludo, viene mi gato y me toma agua de la boca y... No entiendo como viene con un guardavidas grandote que me haga tomar el RCP Quería... Aguilagua no me sale por la boca, me sale por la concha, así como... Sí, porque es sobregrirata Igual como que... Me parece, mi posta me parece como muy estúpido esto de procrastinar Yo procrastino todo, o sea, yo procrastino las pastillas inconceptivas ¿Entendés? Sos todas O lo mejor Como que... Ay, tengo que tomar la pastilla, espera todo ¿Viste? Como... Te olvidás, después pasa el día Tienes que tomar 4 pechas inconceptivas juntas Y tenés que ir a pedir un poco de... No sé... Ir a la verdulería a pedir... No me acuerdo como se llama la concha de mi madre ¡Perejil, amigo! Ya estuviste haciendo abortar a alguien, ¿no? Sí... Sí, sí... Eso quería decir, ¿no? Como que voy y me tengo que hacer el aborto porque ya tomé mucha pastilla Bueno, no importa Estoy nerviosa, es la primera que estoy acá ¡Uh! ¡Gracias! ¡Ay, soy lo más! Bueno... Yo pensaba que, digo... Menos mal que el futuro de la sociedad no depende de mí, ¿no? Porque si no estaríamos todos en el orden Me olvido de tomar agua, boludo Pero... Esta picación de mierda es una de las 10 más bajadas ¿Entendés? O sea, es un montón que sea una de las 10 más bajadas en el mundo No solamente yo O sea... Esta y la de para coger ¿Cómo sobrevivimos como sociedad si necesitamos una aplicación que nos diga cuándo tomar agua y cuándo coger, boludo? ¿Entendés? Como que... Así la sociedad no avanza en ningún lado Además, yo les recomiendo Que el que se baje la aplicación para coger Se baje la de tomar agua también Porque... Te deshidrata, boludo Además, ¿sabes cómo se llama la aplicación? No... Se llama recordatorio para tomar agua ¿Quién es el hijo de puta que le inventó, boludo? ¿No podías poner glu glu, por lo menos? Recordatorio para tomar... Además, posta, si vas a coger, tomá agua, boludo Porque después te dan un beso y después te están dando un beso Y después te dan una media en la lengua, ¿viste? Si, te chupan la concha con la misma lengua y después te está chupando un gato, ¿entendés? Como... Te dejan el clito y se dan el ombligo, boludo Como que... Alguien se acordó de algo, me parece, ¿no? Soy medio boluda, soy medio boluda O sea, no entiendo esto de que las aplicaciones van a ir con aplicaciones con cualquier cosa Y se tiene una aplicación que, no sé, que te diga cuándo despertarte ¡Oh, no! Una aplicación que te diga... Sí, boludo ¿Te imaginaste? ¡Es una locura! ¿A vos te parece, boludo? Tengo la boca seca ahora Cinco minutos que estar en el escenario nada más, ¿entendés? Como... Esta aplicación no sirve A mí no me dijo que tomé agua antes de subir O no importa Sí, todos los comediantes tenían agua, todos Ahí me dijeron, subí primera vez a este cargo, boluda O no importa Eh... Sí, me tratan re bien igual Eh... Sí, eh... Nada, iba a contar eso Que me parecía una pelotude esa aplicación Me parecía una pelotude esa aplicación Que te diga cuándo despertarte ¡Cómo mierda llegar a tu casa! ¿Entendés? No sé, una aplicación que te diga... ¿Cuántos amigos tenés? ¡Facebook, boludo! O sea, digo que es una mentira Es una mentira Yo creo que... Yo creía que tenía una vida social como bastante... No sé, armada Como que conocía a mucha gente Tengo 800 amigos en Facebook Parece un montón, boludo O sea, me siguen mil personas en Instagram Que no es tanto O sea, mil personas en Instagram, loco No lo creo que una persona me venga a ver un show, boludo ¿Pues este primer mierda pasa eso? No lo veo, no lo veo Además, como que... Tengo muy buena relación con la gente Como que... Tengo un montón de compañeros de laburo Porque me llevo re bien Tengo dos hermanas Con las que me junto a armate siempre Eh... No sé, como que tengo una vida social así Y me siento re sola, boludo O sea, como que... No sé si a ustedes les pasa Que se rodean de gente Pero de repente es como... No me quiere nadie, boludo Tipo... A ese nivel Y yo creo que... Por eso hago un poco estándar, ¿no? Para mí estándar es como una especie de prostitución emocional No sé, te juro, boludo Vos te estás riendo todo el tiempo Yo creo que te amo, ¿entendés? Como que... O sea, vos te reís Y sos mi mejor amigo, ¿entendés? Y aplaudís Llegás a aplaudir y no sabés O sea, no sé El 28 de diciembre es mi cumpleaños Te espero en mi casa Te presento a mi abuela, ¿entendés? Como... Vos te... como que yo estoy acá Y como que me dices ¡Esto que me quieras, loco! ¡Por favor, quierasme! ¿Entendés? Como... ¿Cómo te llamás, mejor amigo? A ese nivel de desesperación estoy yo ¡Ah, yo termino! ¡Oh, qué rápido! Eh... Sí, ya en cinco minutos, es cierto Bueno, no importa Les quería contar una boludez más Y yo dejo porque... Yo tengo mucho amor para dar, te juro Tengo mucho amor para dar Pero me parece como que... No sé la entrevista, pero... Me parece como que la gente evade un poco ese amor, ¿viste? Y yo me siento como que... Es re choto que hagan eso Porque después, para colmo, te cruzas A la misma persona en la puerta de calle Que se encuentra con un perro callejero Todo mugroso Que lo abraza y lo ve Y... ¡Loco! Yo te puedo dar más amor que ese perro, ¿entendés? O sea, yo te puedo chupar la cara mejor que ese perro O sea, yo chupé más culo que ese perro, ¿entendés? O sea... Yo le chupé el culo a toda la producción de Jean para estar acá O sea... Le chupé el culo a Félix para estar acá, loco Digo, todavía... Ese gusto a culo vegano en la boca, ¿entendés? ¡Quién a mí, loco! Buenas noches, muchas gracias